hola hola qué tal por aquí pues nuevamente grabando una nueva serie de vídeos pues espero les guste y pues por aquí vamos a presentar una cipota por ahí viene chistando entre medio de las chifurnias pero ahí viene y que lavar trastes va en el potrero dice muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches no sé qué hora van a estar viendo este vídeo pero vengo nuevamente con todos los poderes y venimos de regreso aquí a hacer más vídeos hacer contenidos series para que a ustedes siempre les guste bueno que hubo un tiempito a que preguntaban bastante por mí pero ya después como que si se olvidaron porque ya después ahí estuve pendiente yo siempre viendo los vídeos pero ya después ya no me extrañaron ya pero venimos otra vez aquí de regreso al mira vos como que si alguien estuviera yo pero no yo creo que una hoja es la que es venido verdad no no es nada es la sombra que evita la cipota esta se asustó como la vuelvo a repetir aquí anda ella lavando trastes a lavar unos trastes como una mujer como les quiere decir de campo ajá una mujer de campo atrevida para todo sacrificio de traer los trastes desde la casa para venir a lavar aquí al potrero porque está bastante retirado el río para para venir a lavar los trastes pero verdad que siempre ahí me apoyen siempre ahí dejando sus likes dejando sus manitas sus comentarios a ver qué les parece si están de acuerdo que regrese o que o que siga grabando o no me quieren ya no me quieren seguir viendo verdad pero como les digo espero ahí siempre el apoyo de ustedes como siempre va como siempre me habían apoyado hace unos tiempos atrapa porque ya había dejado bastante tiempo ya de presentarme frente a cámara y si oyen de que repite y repite y repite lo mismo pues es algo normal porque los nervios que lo atizan a uno como ante tiempo que uno deja de grabar y cuando vuelve a asomar uno siente como algo raro así que ahí esperando nuevamente que puedan apoyar a la daniela y pues les guste sus contenidos sus vídeos y pues esperamos y su apoyo amigos y pues siempre echándole ganas con la daniela pues a grabar una nueva serie y pues con todo ahí así que sí porque así de eso se trataba así que ahorita la daniela está como desmotivada porque no ve ningún apoyo pero ya empezar a ver este que va para arriba se va a poner nuevamente esto más picoso pues así que ahí estamos y pues vamos a ver si se llegamos al río a lavar los trastos ahorita porque esta hipoteca le agarró algo en la tarde ya ya me agarró la tarde no ves que me tocó que venearme desde allá desde la casa de donde yo vivo para hasta para acá sí sí así que por aquí vamos a bajar ahorita miren para que vayan viendo no es mentira que ahí ven a lavar los trastes ellos así que así vamos a empezar esta nueva serie aquí ahorita este es un poste que ya se hace que se pudrió ya y vamos a ir a hacer algo de la casa para ir a cocinar una buena asada de parno sí sí aunque sea chimbol vamos a ir a hacer pero vamos a ir a hacer algo de eso se trata cuidado que eso brilla pero del óxido bueno pues amigos les vamos a presentar ahí ya cuando ya estemos de regreso ahí ya en el afán de de lavar los trastes verdad y siempre vamos a ir mostrando todos los pasos de cómo vamos a lavar los trastes hay dos por aquí ahí sí en eso y en esa parte se ve bien la poza y para que te vas a meter vos hasta allá adentro sí como sea así que pues aquí estamos en esta hermosa poza pues se ve bastante bien bastante limpia el agua ahorita porque ah si ahí hay bastante pará pues sí sí aquí es donde que te divertas nadar ahí vea bien relajado así que mira como caigo patas arriba no está pachito ahí está pachito ahorita mira vos cuántas cosas de esas andan ahí vea la ceboquilla agarrada ahí arriba esos animales son más vivos que nosotros sí porque ahí hay intención que los agarrar solo porque la vez que se pegan las piedras piensa que los va a agarrar fácilmente ella está bonita esta poza no pues claro si está bien chiva esa poza dice que hoy ya ya bastante se ensuciaba vieron lo que es la temporada del verano mira que chula esa poza siempre bien asiadita aquí venimos aquí a refrescarlo en un momento porque lo que es el calor el cansancio el trabajo a veces es necesario que el cuerpo se refresque por un buen tiempo así que que andamos con la daniela motivada a seguir adelante dice a seguir con todos los power dijo que aunque me da un poco de tristeza mencionar eso porque ya sabemos pues claro para allá andamos siempre pues sí así que entonces lo que importa es allí siempre el apoyo de ustedes que siempre ahí sigan compartiendo los videos para que les vuelvan a decir ahí a sus amigos mira regresó la rani porque hubieron bastante que me extrañaron como les digo pero hubieron unos que se olvidaron de mi no pues claro pero ahí está nuevamente ahí espero siempre sus likes sus comentarios y pues vamos a seguir siempre para adelante todo para adelante para seguirle echando ganas a la vida si de eso se trata así es la vida hay que seguirle echando para adelante no pues si es así entonces ahí vamos a a querer lavar los trastes ahorita si vamos a ver si lavamos los trastes porque de veramente si no los lava uno nadie se los lava no pues claro ahí sabe que entonces pues sigo ahí siempre les pido a ustedes ahí va que me apoyen que ahí compartan se suscriban también al canal va porque eso es lo principal dijo de que siempre se suscriban me apoyen y todo ahí va deja sus comentarios que a ver que les parece este video cabal si aquí está bastante bien buena bien natural chivas la poza y pues aquí vamos a hacer una serie de videos con Adani cabalito a ver que tal le parece la cipota pues si ahí espero siempre la ayuda de ustedes el apoyo cabal compartan ahí con sus familias con sus primos con sus amigos así pues compartan amigos pues deseándole un feliz día pues y una feliz mañana pues a la hora que den este video pues siempre deseándole pues que Dios todopoderoso los tenga con bien y pues esperando el apoyo de ustedes va porque de eso se trata pues porque la Adani así pues se inspira más y pues va a seguir más si de seguir conociendo nuevos lugares y grabar nuevas series para que ustedes se entretengan y pues puedan disfrutar viendo los videos de Adani cabalito espero su apoyo su como les quiero decir sus comentarios dejen sus likes allí y ya si pues claro entonces Daniel aquí le vamos a meter al rey entonces está chiva la poza para nada puedes nadar pa algo más o menos pues nada para el tapacho ahí cuando vean que ya esté como solamente que la cabeza salta allá y que salga un sustrictor de allí y se vaya a defender rápido no tapacho ahí tapachito ahorita pero si fíjate que la verdad puedo nadar yo siento que de aquí me voy para allá y bien cabal me paso nadando como solamente que me molestan los nervios siento como que si va a haber un animal allí pues eso es algo normal cuando a mi me da miedo porque allá por el lado de allá donde yo vivo está una poza había un gran flecón de semente y ahí abajo de ese cemento estaba un tamagás no ves que mordió a un cipote pues a un conocido de nosotros ahí por ojo al cipote ese es tamagás de trabajo tamagás bien bautizada con el apodo si y por eso a mi me da miedo a veces meterme así en pozas porque yo entré en mi cabina o puede haber algún tamagás también ahí no esos animalitos son peligrosos son peligrosos porque son bien traicioneros cuando uno viene a gentil ya los tiene encima uno ya y dicen que antes el cipote sobrevivió no porque la mordida de un animal de ese es malísimo si es malo pero dicen que son más enojados cuando andan en brama es un más enojado bueno así dice la gente que quedó bautizado como el apodo el tamagás pues en apodo le pusieron al cipote pues si de todos modos lo fue mordido por el animal así de trabaron hasta que cuando alguien pregunte ¿y vos y dónde vive el tamagás? díjeron ya conocen si no pues claro así que pues ahí les hacemos la atenta invitación amigos suscriptores pues que puedan apoyar pues y se motive y puedan disfrutar cada uno de los videos y las series que vamos a estar grabando pues deseándole un feliz día y pues siempre el apoyo de ustedes ahí pues que Dios todopoderoso los tenga con bien en sus trabajos en sus labores diarias cabalito ahí que siempre Dios los bendiga Dios los proteja y que salgan con bien de casa a su trabajo y que regresen con bien otra vez a su casa cabal porque de eso se trata si y más peor que tantas cosas que estamos pasando hoy no así que ahorita está fregada la vida ay entonces Daniel los trastes se van a adorar porque no los lavó dijo que los iba a lavar pero que no nos ha lavado pero es que esperate vos me estoy motivando ahí ah bueno entonces agarrando confianza hasta entonces está bien está bien como usted quiera en ver que es lo que le digo a los suscriptores un saludo especial ahí para algún suscriptor que usted conozca pues les hay que estar escribiendo o algún amigo ahí saluditos para el suscriptor que siempre siempre a través de tanto tiempo que yo me alejé siempre allá de vez en cuando estaba ahí pendiente conmigo es a Carlos Parras que hasta hace poco me volví a contactar con él porque había perdido el número de teléfono pero sí gracias a Dios ya estamos ahí con todos los poderes de regreso ya y pues saluditos ahí para él hasta allá en Chile vaya así que saluditos hasta Chile ahí le están mandando a Daniel un saludo especial y no solo para él para todos un fuerte beso y saluditos para todos para todos los seguidores y espero siempre sus likes